Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiante plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y de mí Yeah, yeah, a veces te extraño más, te quiero perdonar Bebé, me tiraste pa' la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola No me llames cuando te sientas sola Bebé, yo sé que también extrañan Y ya, ya siempre qué pedimos dinos Y en el momento, no te sentís a la lona Me dejaste, solo a ver en todo De mí, y, y, de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidaste De mí, y, y, de mí Y yo de ti No supe qué día te olvidaste De mí Yeah Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Ya llama de una paga recogerla Plan B en la radio que está con sus nenas Uno se está en clase azul Y vamos a ti y esto es club Porque ella solo quiere Todas las noches Yo veo, yo veo, yo veo, yo veo, yo veo, yo veo Que, 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 que Bellaqueo 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 Tengo noche bellaqueo Bellaqueo Quédame pegada en la pared DJ Súbete reo Me gusta que me descomode Bellaqueo 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 Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pa' ser fequería Pa' verte hasta luego Ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y me dijera que esta noche pasaría Y me requiere de la balde nájate Y ella dice Uno sopejo ese azul Y vamos a caer en tu club Porque ella solo queda Por la noche bellaqueo 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 La bebé está abajo y el piso se desarme Combina con la chis y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace La revista beilele Desapáqueme Corre conmigo No sé por cuándo como tenete Tú bella que andame La bebé aquí en el cine Mamita, si mucho pensalo me voy con usted La revista beilele Desapáqueme Corre conmigo No sé por cuándo como tenete Tú bella que andame La bebé aquí en el cine Mamita, si mucho pensalo me voy con usted Quédame pegada en la pared Dj sube de perreo Me gusto que me da incomode iles Perdona esta bella Que commentaires Anita, anita Ah, beso, beso broma Puedo no me fe Ah, 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 ah What a fuck vice Never take the best one to king Make sure that the round stay in lock If I was to kick that case Or the click-clack aim Stay strong, tell your aim's not When the sun calls down You're with me Always a new day Don't worry about feelings You're with me ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!